El Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá que dar el criterio técnico para que comience el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. Esto luego de que se adjudicaran las obras, pero se diera una apelación que tuvo que ser trasladada a la Contraloría General de la República y ese órgano le solicitó a la Fundación Costa Rica-Canadá que ampliara en algunos aspectos su análisis de adjudicación. Tras esto, la Fundación ahora tiene que esperarse que nuevamente el BAMBI haga el análisis respectivo. Se envió, la Fundación envió de nuevo el análisis al BAMBI, al Banco Hipotecario de la Vivienda, para que el BAMBI nuevamente vaya a hacer su criterio técnico y se solicite a la Junta Directiva el acuerdo de no objeción de esta adjudicación. Ahí estaríamos resolviendo el tema de la apelación de la empresa y a partir de ese momento se daría ya el banderazo para que la empresa inicie sus obras y se empiece a construir el proyecto tierra prometida. Este proceso tardaría unas tres semanas. La realidad del análisis técnico ya se hizo cuando se aprobó el proyecto. En realidad hay un acuerdo de aprobación, hay un presupuesto que está debidamente aprobado, con acuerdo de Junta Directiva. Lo que se está resolviendo en este caso fue una apelación de una empresa y lo que se tiene que ahora ratificar es la elección de esa empresa y los criterios técnicos que privaron en esa decisión. Entonces no se va a alargar mucho porque en realidad ya es un asunto de procesos o de procedimientos administrativos. En realidad no ha peligrado nunca ni los recursos ni el proyecto en sí. La idea es que vaya lo más pronto posible a la Junta Directiva, que la Junta Directiva tome el acuerdo de no objeción para terminar, digamos, con esta apelación o el proceso de apelación de la empresa. Una vez de que pase este proceso, la empresa tendrá que sacar los permisos respectivos. Que los permisos van a depender de las obras específicas que se vayan a hacer, dependiendo de si, por ejemplo, hay que hacer o darle mantenimiento o reparar tuberías. Entonces estos son permisos que se tengan que solicitar con el AIA, por ejemplo, o en el caso de que se vayan a intervenir áreas públicas, que casi siempre ocurren, entonces se tienen que solicitar los permisos municipales correspondientes. Eso ya dependerá de exactamente qué obras se van a desarrollar y qué áreas se van a intervenir. Pero en todo caso, eso es algo que siempre se va a tener que hacer porque un proyecto de bono comunal implica estos procesos, ¿verdad? Ya son las regulaciones del país en general. El BAM invertirá 2.484 millones de colones, recursos del bono comunal, que fueron aprobados por la Junta Directiva de este banco en la sesión del 19 de febrero anterior. Lo que sí podemos asegurarle a las personas es que los recursos están seguros, que el BAM los garantiza por medio del acuerdo que ya se tomó de aprobación y que aunque se tarde un poco, pues las obras se van a desarrollar finalmente. Esperemos que en septiembre inicie. Yo diría que sí es un plazo razonable. Sin embargo, no podemos tampoco asegurarlo completamente por los permisos que se tengan que sacar. Y eso ya quedará en manos de tanto la fundación como la empresa constructora. Posiblemente ya con el acuerdo de no gestión, ya el BAM estará en disposición de hacer los desembolsos que correspondan según lo planificado inicialmente. Una vez que la Fundación Costa Rica-Canadá dé la orden de inicio, la empresa tendría 135 días naturales para hacer las obras en esta localidad generaleña. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.